La Reserva Federal estadounidense recortó el miércoles sus tasas por primera vez desde 2020 y optó por una fuerte baja de medio punto porcentual. Las tasas pasaron así a 4,75% y 5%. Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que con un ajuste adecuado de nuestra política la fortaleza del mercado laboral puede mantenerse en un contexto de crecimiento moderado y de inflación que se desplace de forma sostenible hacia el 2%. El Banco Central estadounidense prevé alcanzar esa meta de 2% en 2026. La Fed espera además que el Producto Interior Bruto de la mayor economía mundial crezca 2% en 2024, algo menos que el 2,1% esperado en sus estimaciones anteriores. ¡Adiós! ija Gracias.